Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris, con si señores, estamos con este jueguecito, que voy a bajarle la... la esta, joder, la sensibilidad al micro, porque cada vez que alzo un poquito un cierto tono, el este dice, y una mierda, y así, vale, necesito la casa del drojas, donde estaba la casa del drojas, estaba aquí, no, no, no sé, hora de mirar la guía, que bien, que, que, que bien, que guay, Rodex igual, no sé, deberías de empezar a intentar ir, y no sé, ¿eh? Cueva de Doga, al entrar dirígete al camino a la izquierda y después salte más abajo, pero, ah no, esto es después de ver, bajamos, sí, que era Cueva de Doga, vale, del drojas, uy, iba a poner un vídeo, no sé por qué, pero vale, vámonos, ¿es aquí la casa del drojas? No, aquí es el hijoputa, chuloputas, el hijoputa, chuloputas, no, 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 no me falta razón al llamarla así, ¿eh? Porque vaya, vaya, un séquito tenía el colega, vale, a ver, puedo irme para allá, que no sé si será la, la mansión del drojas, no, esta no es la mansión del drojas, este es la, el sitio este donde me, me dejaron ahí pillado como, meh, Está la mansión del drojas, tampoco es la mansión del drojas, tío, es que no me acuerdo de toda la puta mierda, tío, que tal si, no sé, en el puto mapa, aquí en el mapa, ¿sabes? Aquí, como concepto, ¿me enseñas dónde coño está la gente? Digo, pienso lo que es esto, ¿sabes? Es que no me acuerdo, a lo mejor es en la isla esa de mierda, que no creo, porque no me suena que fuese en la isla esa de mierda, lo voy a intentar, pero, yo que sé, pero no sé, tío, igual ponerle el puto nombre, ¿sabes? Es que tampoco soy yo aquí, que hay gente que, igual, tiene, tiene vida social y eso, no, sabía yo que no era esta, pero bueno, lo he intentado, vais a acabar hasta la polla de esta transición de mierda, ya os lo digo yo, vale, a ver, ¿a dónde coño tenemos que ir? Supuestamente, en la cueva vikinga, al lado, está el Bahamut, que es un buen sitio para farmear experiencia, pero sinceramente me la suda a tales niveles que asusta ¿Era por aquí? ¿No? Esta era esta de Unne Vale, la cueva de Unne estaba a tomar por culo de la mansión de Doga, si no recuerdo mal, joder, que bien A ver, me cago en todo lo cagable, ¿eh? Juego de mierda, ¿para qué pones estas basuras, macho? Que ganas de tocar los huevos, ¿eh? Juego de mierda Joder, los putos japoneses, con tal de alargar en las horas de... Me voy a cagar en toda tu puta madre, ¿vale? Japoneses de mierda Madre mía, que asco, hay algunas veces que... no sé si es por la edad, o yo que coño sé, pero es que estoy pillando un asco a... A los japoneses, no a la cultura japonesa, la cultura japonesa me encanta, el tema de samuráis, cerezos en flor y toda esta puta mierda, me encanta Toda esa cultura es la hostia para mí Pero es que hay algunas ocasiones que me dan ganas de coger un bate e irme a Japón y decir A ver, ¿tú qué has hecho? Yo trabajo en Square Enix, ¿tú has hecho los Final Fantasy? Sí, sí, he sido yo, pues le meto un batacento a la cara y le reviento ahí mismo Y dice, no, si él no era... él se dedica a los nuevos Final Fantasy, pues le reviento la cabeza aún más Porque en el ni medio normal de que una boyband sea la hostia ahora... Es verdad que no he podido entrar por aquí ¡Qué asco de juego, tío! Es que te dejan... es que no te dejan hacer nada, coño, la hostia Juraría... es que yo juraría que el... donde tengo que ir a esa... al sitio este donde hay agua O sea, que tengo que sumergirme para ir a su casa Es que juraría que era eso, pero no estoy seguro Ya veremos en qué queda eso Rudes, ¿entonces a dónde estás yendo? ¿A coger el otro puto barco? Que no es ni medio normal este puto juego de mierda Es que hay algunas veces, en serio, ¿no os ha parecido que en algunos juegos de... De esto, de... Taca y a comer Esto es la cueva de los ancianos, ¿no? Sí, las ruedas antiguas ¿Que no os ha pasado alguna vez eso? De estar... ¡Venga! ¡Hostias la diferencia, tú! Que hay algunas veces que dices Tronco, ¿este juego o esta serie? No sé, yo así no lo habría hecho Por ejemplo, la tontería esta de ¡Oh, vaya! Casualmente me he tropezado Y he tocado el culo y las tetas Que no es ni medio normal de que cuando se tropiezan en los animes Se soben tanto O sea, es como, Tronco, a ver Hay... Hay un momento en el que dices Igual te estás sobrepasando un poquito ¿Sabes lo que te quiero decir? No hay nadie que se tropiece Y justamente acabe la teta de cierta persona Yo en un momento Sí que toqué una teta sin querer En un... ¿Cómo se llama? Toqué una teta sin querer Pero en un entrenamiento De deporte En el que te... La... Lo que nos enseñó la entrenadora Porque teníamos entrenadora, no entrenador ¿Y por qué dices eso? Yo que sé Para que veáis que no ha sido un hombre el que me lo dijo O sea que... No sé Y la cosa Es que teníamos que poner La mano En el hombro De la persona Del... Estábamos en parejas ¿Vale? A mí me tocó con una chica Vicos... Cosas del destino Y... Teníamos que coger... Tenemos que poner La mano En el hombro Y en la cadera Y empujar para atrás Pues sin querer ¿Vale? Sin querer Puse la mano En la teta Pero... Oye tío ¿Qué pasa? ¿Subes o qué? ¿Tú qué pasa? Le estoy dando a la A y a la B todo el rato O nada Morir hijos de puta Joder Si que te caen mal estos bichos Eh... ¿Qué os pasa mago de mierdas? Es que me caen muy mal Y a mí también Pero si son peces Normales y corrientes ¿Es lo que hay? Ay que... Que sí Que tuve yo ese momento De desliz Es decir A ver Rudex Igual parece que lo has hecho a posta Pero no O sea La otra Me vio Que yo me quedé flipando Diciendo Ahora es que va a pasar Me va a pegar una... Ah no Esto es Doga No es el pueblo de droga Del drogas Esta es la droga pura Me cago en todo lo cagable Sabía yo que este sitio Tenía algo que ver con el drogas Joder Por lo menos vete para el otro Puto lado Subnormal No No puedes Vamos a ver Cabronazo Es una salida hacia arriba ¿Vale? Y en vez de por lo menos Ponerme hacia el puto sitio Donde está la mierda Del barco de mierda No Al lado justamente contrario Que te pasa Japón Tienes problemas Quieres que hablemos Quieres un poquito de alpiste Porque no es ni medio normal Tu basura de mentalidad Compañero camarada Del metaloide Vamos no me jodas Bueno que eso Que es que Vale Entiendo de que Alguien tenga Un descuido Una vez en toda Su puta vida Porque yo he tenido Ese descuido Lo entiendo Me pongo en la mentalidad De otra persona Que haya tenido ese momento Y es que la Como os digo La chica Coño Me vio la cara de sorpresa Diciendo Ostias Lo siento No quería hacer eso Y la otra se rió Y dijo Que no pasa nada Joder Ha sido un problema Y ya está No pasa nada Ahora me desinfectaré La teta La ropa La quemaré Y no volveré a salir En mi vida Porque me has Desfenestrado Eso me dijo No se Yo me lo tomé A buenas No se por que Es una broma No se Hay gente que no entiende Que son bromas Por la cosa Es que bueno Al final Los animes Y toda esta puta mierda Pues no se Tío O sea Yo estoy viendo De que O sea Los tíos Tienen que tener Una puta precisión Milimétrica Para poder decir Ay Ay Que me Caigo Y Hay algunas veces Es que me estoy Leyendo un manga Que va sobre un tío Espiritista Que lo que Tiene Es que Es una espiritista Que Purifica a los A los monstruos Y todo esto A base de puñetazos O sea Es mi anime O sea Es mi anime Pero la cosa Es que El juego Pues Uy el juego El anime Como que tiene Algunas cosas Un poco rarunas Joder Dios Porque me lo pone Como si fuese Una puta casa Tío Es que Míralo Parece una puta casa Coño Que asco De mundo ¿Dónde es la mansión De Doga? Que no me acuerdo Coño Os lo digo de verdad Eso no era Porque esa es la Esta Aquí tampoco Porque era la puta Mansión esta De mierda No era la de Doga Porque la de Doga Es otra No me acuerdo Donde estaba La mansión de Doga Os lo juro No va de puta coña Es que no me acuerdo De nada Estaba en una puta casa Que no me acuerdo De nada De este puto juego Dios Japón Te odio Bueno Que la cosa es esa De que es un espiritista Que va a base de puñetazos Que digo Joder Ole tu polla Japón Que me has conmovido Con este tipo de situación Me ha gustado eso Esa Esa historia Va bien Luego ves que es un puto harem Como todos los putos Todos los animes De De Japón Que dices Tronco Hay algo más aparte de los haremes Lo sabéis Y que te digan No No sabemos No No me importa Tampoco Pues la cosa es que es eso Un espiritista Que estaba con mujeres Raras Porque al fin y al cabo Algunas son monstruos Otras son Fantasma Bueno Una es un ogro Otra es un fantasma Otra es una puta ninja Tenía que bajar por aquí No No sé Es que recuerdo Que tenía que meterme Por algún lado No me acuerdo No me acuerdo Realmente Es que no me apetece nada Estar luchando Contra putos Bichos de mierda Rudez Que coño Estás haciendo Yo que sé Que no No lo sé Os juro que no lo sé De verdad Estoy más perdido Que un hijo puta Del día del padre Madre Este lo ha muerto Hermoso ¿Era aquí? No era aquí Pero ni de coño No es Que la cosa es que Ese chaval Pues como que Vive en unas aguas termales Con una diosa de la fortuna Rudez Ese es spoiler Eso me come los cojones ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Es una tontería Como un templo de grande Esto Joder ¡Dios! Que no me acuerdo Donde era La puta Mansión de Doga Coño Que parece que Está apartado A conciencia Ese hijo De la grandísima puta No es ni medio normal La mierda esta No me jodas Macho Estoy yéndome Para otra Cosa ¿Qué cosas? Ah Cosas A ver Dogas Cave Y vete al continente Oeste Al de la ciudad De Salonia Y vete a Ancien Ruins Al noroeste De Salonia Para coger el otro barco Móntate en él Y vete al continente Al que está al oeste De la ciudad De Amur Por donde no podías pasar Mientras no tenías Este barco rápido Por culpa de las corrientes Pues vete por ahí Hasta Dogas House Nada más entrar Se vas a teletransportar Automáticamente A Dogas Cave A ver Ay La ciudad de Salonia Te espera Monta a tener Y ve al continente Que está al oeste De la ciudad De Amur Espera Ah Ah Espérate Espérate Es lo que yo creo que es Creo que no Creo que no es Porque creo que también Me mandan para afuera Pero por probar Que no quede Vosotros estaréis Chirriando Diciendo Tronco Que es por aquí Y claro Para vosotros Muy sencillo Pero para mí No tanto Si seguramente Sea esto Porque está el pueblo De Dogas Vale esto Joder Ya Si Lo proceso Ya bien Lo siento Pero Ay hombre Que si Que eso Y que bueno Que en el En el manga Pues El El espiritista En vez de pegarle Un puñetazo Purificador A la fantasma No puede Porque es mujer Porque los japoneses Son así Tienen ese Estilo estricto Yo pegaba puñetazos A entes Malignos Es verdad que la Chavala no era maligna Pero tampoco digas No no es que es una mujer Así que No puedo pegarla A lo mejor es un puto Espiritu bueno Y por eso no hace falta Mandarlo al otro barrio Sabes Pero todo tu rollo Compañero La cosa Que ese Chaval Pues ves que se mete Vale Ahora Ay Somos negros Acercaos Es hora de que Uno y yo Os demos Lo que hemos preparado Uno y prepara La vaselina Ya voy ¿Dónde estáis? No podemos veros Caminad sobre el círculo Y encontrad el camino A través de la gruta Estaremos esperando Al final Une Deja eso No es para ti Ay Dios Que 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 colocón Te imaginas Ahí Gruta de Doga Madre mía Doga Dime ¿Todo esto es hachís? ¿Eh? Que si esto es hachís Tiene pinta de hachís Compañero Igual te estás drogando demasiado Que no soy de esos Coño El tío Ya hace una broma Y ya Lo tiene como algo normal Ya ves Soy así de genial Yo ya me he spoileado Contra quien me voy a enfrentar Pero claro Ponte tú a saber Cosas de aquí ¿Sabes? Pero bueno Adiós Buenas tardes Caballero Adiós Te voy a Hue puta Supuestamente La La Espada que tiene El Hostia Tremenda experiencia Interesante Que La espada que tiene El este Doga Si Es que te lo Te lo pillé Mientras no veías La verdad Pensaba que no te ibas A dar cuenta Pero es que ya Me estaba sintiendo Hasta mal Eres un hijo De puta Si Y a mucha honra Pero ya te los he devuelto Ya Suerte tienes De que no me las has pedido Porque te hubiera Cobrado intereses Y ahora los mayores intereses Te voy a matar Hijo de puta Vale Toma otro cofre No es suficiente Mamón Pero cuando Pero cuando Más necesitas Mucho más Eres un avaro Ya No te jodes No soy el elegido De la luz Pero no soy gilipollas A mi me roban Lo pagan Tienes suerte De que no te corte La mano Mamón Lo vas a hacer igual Lo voy a hacer igual Así que Te vas a joder Para que lo sepas Eres mala persona Y tú Abro Abro El que me roba Hijo de puta Te vas a cagar Une Que tal si nos vamos Pero Son los Son los Elegidos de la luz Ven por culo a la luz Prefiero que el mundo Se vuelva oscuro Al devolver más dinero Eso deberías haberlo pensado antes Une Tú también Tú eres mi amiga Era Hasta que me robaste a mi también Hijo de puta Joder Madre mía Que asco de puta Existencia Una vez robas a un perro Y ya te llaman robaperros ¿Qué? ¿Ves? Eso es lo que me habéis tenido La ira De Chocobo Si Todos tenemos nuestra ira ¿Vale? Bueno Venga Toma Una cola de Fénix Que no Que te voy a cortar la puta mano Te voy a matar Hijo de puta A mi no se me roba Joder Rudex Toma otro cofre Anda Que te vas a cagar mamón Pero que A ver O se Vale Noto que hemos interrumpido algo Esa porra no parece Una arma que tengáis vosotros De serie Parece que le has arrancado algo al toro Vamos a hacer una cosa Os mato Oye Pero ese hijo de puta Vaya ¿Qué le ha pasado a Rudex? Pues que se ha callado por fin Ah Bueno No está mal Sin oír su puta voz Ya La verdad Podría ser así siempre Os estoy oyendo Cabrones ¿Vosotros sois algo? Yo no Espera A ver No Gilipollas No Menos Ark Todos vais a recibir una paliza gitana ¿Y por qué gitana? ¿Eres racista Rudex? Ya Tú Tú ve con la Con el Justly Warrior Verás a dónde te va a llevar Gilipollas Te vas a cagar Tú el primero Tengo dos espadas Y yo dos puños Tú sabrás Lo que prefieres que Que te meta por el culo Eh No Me refería a que te puedo Rajar Ja Tú rajarme a mí Te voy a reventar la cara Hostias ¿Entonces te has olvidado de la deuda? Gracias por recordármelo Te voy a reventar la cara Os revienta a todos Hijos de puta Rudex El elegido de la luz Se convierte en oscuridad perpetua Toma Otro color de Fénix Que no me sirve Te voy a matar Hijo de puta A ver Te he dado Veinte mil Dos colas de Fénix Y una era de chocomo Excelente Ya estáis aquí Ahora debemos fabricar una vez más La llave de Eureka No es a esto a lo que hemos venido Pero primero tendrías que luchar contra nosotros Vamos En guardia ¿Qué dices? ¿Qué? Pero No podemos Escuchadme atentamente Esto va a pasar igualmente Os he robado demasiado dinero ¿Cómo? Eso no debería haberlo dicho En la antigüedad se crearon armas demasiado poderosas para ser usadas por el hombre Fueron guardadas en Eureka Por fin me acuerdo de donde lo guardaron Lo guardaron en tu culo Doga Si me vais a matar Que veo la sangre en vuestra mirada Es tontería Fueron guardadas en Eureka Pero es hora de recuperarlas La llave Eureka Necesita la energía de Doga Y la mía para poder ser creada ¿Lo entendéis? Pues hacedla No No podéis pedirnos que Doga une No podemos luchar contra vosotros A ver como te lo digo Te he robado el dildo Oh Estás muertísimo No tenéis otra opción Si no conseguís vencernos Moriréis A ver Que Que A ver Que Oscuridad No pasa nada Eso no Madre mía Consolador Como duele Te lo has metido por el culo Ostias Que cosa más fea eres Hijo de la grandísima puta Eres feo como la mierda Pedazo de mierda Que asco das Que eres tú Que ser del averno eres Te estás pasando Eres asquerosísimo Muere pedazo de mierda Muere A ver Creo que te os debo una explicación Si Eres órganos Eres asqueroso Hola Dios Por llamarme asqueroso A mi nadie me llama asqueroso Toma puñetazos Payaso Venga esa coraza de puta madre Te la has currado Venga Ah coño Digo Porque se ha puesto amarillo Que le ha dado Tienes problemas de riñón Ay mierda Me muero Igual sería la mejor opción El morirme Y eso Venga Supuestamente El sable Va petrificando Poco a poco Que sable Rudex Joder El El caballero negro El Ingus Tiene Dos Tiene dos espadas No hace falta ser un lumbrera Para averiguar Que estoy hablando de una de ellas Muere pedazo de puto Nunca me caíste bien Joder Dios Tengo a todos en contra Eh Pues me muero A tomar por culo Paso de esta vida Hijo de puta En serio chicos Creo que tengo un problema De riñones Si Problemas de riñones Eso a base de pollazos Creo que no funcionan Si Dogano Le habéis crujido la cara Hostias Ahora me toca a mi Veamos lo valientes que sois Únenos No os obligáis a hacer esto Silencio Ahora es el momento Para la palabra No hay momento Para la palabrería Ponedos en guardia No os preocupéis Aunque nuestros cuerpos mueran Nuestras almas Vivirán eternamente Ahora Luchad Pero no queremos Me he esnifado Toda la droga De este hombre Vas a morir Pedazo de vieja asquerosa Venga Si Mis cojones 23 Mis cojones 23 Que Especie de ser Del averno eres Tu Te Te estás pasando Te estás pasando Muy festia Es que eres feísima Hija de la grandísima Puta Te voy a matar Matar Me estás matando Del asco Dios Que cosa mas fea Ay Problemas de riñones De hígado Ya Ya veremos De que Un huracán Dos Cuatro Que me ha quedado claro Cuanto me quitas Ay Que Pero que pedazo De hija De la grandísima Puta Pero que hostia Es esa Pedazo de cabrona Pero que hija De la grandísima Puta Venga Venga coño Y encima Venga tronco No Me cago en tu puta madre Vieja asquerosa Con razón Quiero matarte Cerda Más que cerda Te mato Asquerosa Y se va a curar El Oh Oh dios mio Están muertos Me curare Claro que si Claro que si Otra vez magia Me lo va a matar Y así repetidas veces ¿Verdad? Ah vale Me va a ir Joder Uh Como está temblando Ahí la mierda Vale Vamos a curarnos Pero como nos desgracios Vaya pedazo De puta Mierda Vaya pedazo De puta Mierda A ver si me toca a mi primero Vale Vale Menos mal Que siempre me tienen que matar a uno ¿Eh? La madre que me parió No podré matarlo Oye aprovechamos que el cuerpo está caliente No me jodas Singus No seas asqueroso ¿Qué? No digo nada Joder No podré hablar ya Hostia Esta no era la La canción de resurrección De Del Dragon Quest No esto ya no Pero Doga une La llaveureka está completa Tomadla Es vuestra Y tomadme a mi Soy virgen del culo Has obtenido la llaveureka Y esa llave que tienes en el pecho Mierda la tenía todo el rato Doga Ahorraos el disgusto Aunque nuestros cuerpos no existan Ya no lo ha dicho ¿Quién os lo ha dicho? La vieja de tu lado Une Ya me jodes otra vez Te jodes tu solo Debeis seguir vuestro viaje De tener a Zande Está la torre Circus Su entrada está custodiada Por cuatro estatuas colosales Solo vosotros podéis desterrar La oscuridad de este mundo Sé que podéis hacerlo Puedo sentir una luz intensa En vuestros corazones Y una profunda homosexualidad Vamos a ver otro La luz del valor La luz de la homosexualidad Oye De la bondad Bueno De la homosexualidad tampoco es nada malo Ya lo sé Pero joder ¿Te has pasado? Supuestamente era algo bonito Y me has dicho algo sexual Eres un cerdo La luz del cariño Aunque no has tenido cariño a nadie No sé Esto lo han escrito los japoneses ¿Verdad? Y la luz De la lujuria Se pega conmigo La luz de la voluntad No Eso no Todos vuestros deseos y esperanzas Se transforman en luz Y os dan fuerza Hasta las sexuales Joder Entonces somos megapoderosos Nadie puede contra nosotros Desterraran la oscuridad de este mundo Guerreros de la luz Está maestro también Es mi consolador secreto Lleva conmigo desde que era pequeñita Joder Yo me lo quedo Es la llave de Circus A una puerta aquí dentro de la torre Estaremos velando por nosotros Ahora Acabad con Zande Habéis obtenido la llave de Circus Y el consolador Que no se os olvide Une Une grande y libre Madre mía Qué gilipollas Madre mía Estoy muertísimo por dentro Pues Hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado muchísimo De este capítulo En el siguiente capítulo Iremos a por Zande Ya veremos Y poco más que contar Muchas gracias por haberme visto Recordad que sonreiré gratis Así que Aprovechad de ello Dadle a like si os ha gustado Suscribiros si no lo estáis Para que Youtube Fase que es que ya suba vídeo Link en la descripción Juego baratico para vosotros Ayudáis al canal de ese modo Y nada más Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós